Música Música Ha empezado a rajar y ya no más ha empezado a reventar las cañerías Ya no más ha empezado a reventar las cañerías Esperando que no se caiga, que pare de caer Me estoy pidiendo al Señor Jesús que yo sé que Él va a sostener Nosotros vamos a hacer el monitoreo Es inminente el colapso de estas ocho viviendas Las familias tienen que ser asistidas y apoyadas Está trabajando nuestra Secretaria de Desarrollo Humano Para evitar que estas señoras o estas familias vayan a carpas Si soy enemigo de ello Es zona de riesgo en el mapa de riesgos 2011 Tenemos identificado tal cual Los vecinos lo sabían Está publicado y está notificado de esa forma Música Música Música